Que si es algo gordo tiene que ser o preadolescentes o un nuevo barrio Hola gente, simes, personas del mundo, soy Crazy Sims y bienvenidos a un nuevo video random de mi canal En esta ocasión, bueno, no tenía planeado grabar hoy, ni siquiera he hecho guion de este video Y también, si escucháis algún río de fondo, es que me he puesto el ventilador porque hace mucha calor Ya lo siento porque yo no puedo funcionar con este maldito calor Pero bueno, voy a lo que voy Yo no tenía planeado subir nada, ¿vale? Pero ayer saltó la noticia de que el martes 31 vamos a tener una actualización super gigante, super grande en los Sims 4 Y es que los Sims Guru supuestamente van a hacer un directo de ella Para empezar, os voy a leer el post del rincón del Simmer Y luego os voy a decir yo lo que creo que puede venir en esta actualización Es que yo de verdad estoy flipando No paramos con las noticias del juego Simmer UK ha anunciado hoy por Twitter que tendremos un parche nuevo el 31 de Julio Junto con la retransmisión de una hora Para enseñar dicho parche Desde el principio han dejado claro que no es un parche habitual Y que además de los arreglos habituales tendremos nuevo contenido Si van a hacer un livestream, un directo, tiene que ser algo gordo, ¿vale? Aunque no han dejado claro que contenido será Si que han preferido confirmar que no será Por lo que no recibiremos coches, nuevos pnj o edición del terreno, entre otras cosas Qué mala suerte, pero bueno Aún así los coches yo tampoco los extraño Porque como no es un mundo abierto, tampoco Pero bueno, da igual Estos son los tweets del anuncio Poneos las alarmas Simmers Dados unos sucesos excepcionales Que como sabéis pueden ocurrir Tenemos planeada una retransmisión para el 31 de Julio A las 8 o a la española 11 a.m Para hablar sobre una actualización de los Sims 4 Que saldrá ese mismo día En la retransmisión no veremos Coches, vaya por Dios Nuevas criaturas, eh, uff Pnj, crear un mundo Mundos abiertos Vale, esto quiere decir que a lo mejor Si que hay algún mundo nuevo Pero, bueno, un barrio nuevo Pero no va a ser un crear un mundo Ni mundos abiertos, vale Herramientas de terreno Crea tu estilo Playas, periódicos, pizzas Tartas de frutas, llamas conejos No va a haber nada de eso Seguro que me olvido de algo Dejad de intentar adivinarlo Tampoco escaleras Esto es Sin Guru Gran Y nos dice Ey chicos, estaré en la retransmisión Y Sin Guru Romeo También estará probablemente Eso no es una nueva expansión Ni un pack Pero es más que la actualización típica Estad atentos Y no os emocionéis demasiado Leído todo este párrafo Así súper tosco Voy a deciros lo que yo creo que puede ser Dudo mucho que hagan un directo Para enseñar cuatro objetos O escaleras Además que han confirmado que no vamos a tener Nuevas escaleras Con lo cual yo creo Que si es algo gordo Tiene que ser O pre-adolescentes O un nuevo barrio ¿Vale? Porque han dicho que no va a haber Ni crear un mundo Ni mundos abiertos Pero no han dicho Que no va a haber Un nuevo mundo, ¿no? Así que como no lo han dicho Yo me monto mis fantasías Y yo creo que puede ser O un nuevo mundo O barrio O pre-adolescentes O meterle más gameplay Más ficha A los bebés No lo sé Cómo va a ser Puede ser también nuevos trabajos Pero yo creo que va a ser Algo de gameplay ¿Vale? Yo creo que ya tiene que ser algo así Porque un directo Vamos a ver No lo sé chicos Dejadme en los comentarios Qué queréis al respecto Si vamos a tener algo así O vamos a tener Algo diferente O a lo mejor Pueden aprovechar Este directo De la actualización Para anunciar Un spin-off Lo dudo mucho la verdad Pero todo puede pasar Dejadme en los comentarios Qué pensáis Ya sabéis Darle a like Comentar Tanto en positivo Como en negativo Suscribíos Chicos Prepararos el martes 31 de julio Porque el canal Seguramente Hable sobre esto Así que chicos Ya sé que sí Me despido Hasta otra Chao Mua Mua Mua